Oigan, ¿qué tienen en común Plutarco Elías Calles y el general Asoba Cárdenas? Entre otras cosas que un día como hoy, en años diferentes, dejaron este mundo. Pero, ¿qué más podemos aprender de las andanzas de estos dos políticos revolucionarios? Empecemos por Elías Calles, militar y político que fue presidente de México entre 1924 y 1928, un impulsor de la reforma constitucional que posibilitó la reelección de Álvaro Obregón. Creó el Banco de México y, entre sus políticas más populares, estableció que todos los mexicanos podían comprar tierras y aguas en cualquier parte del territorio nacional. A él le debes pagar ISR, pues fue quien creó el Impuesto sobre la Renta, fundó al padre del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, y en 1929 postuló a Lázaro Cárdenas como candidato a la presidencia y, cuando el general ganó las elecciones, le impuso su gabinete, a lo que Cárdenas respondió exiliándolo a California en Estados Unidos. Y solo pudo regresar hasta que Manuel Ávila Camacho controló el país. Ahora hablemos del general. Michoacano de nacimiento, tuvo que dejar la escuela a los 11 años para ponerse a trabajar. A los 16 ya era tipógrafo, habilidad que lo llevó a laborar en una oficina de hacienda. Se unió a la Revolución Mexicana en 1914, luego de ver las injusticias del país. Y un lustro más tarde, llegó a ser teniente coronel con tan solo 25 años de edad. Sus habilidades administrativas y de mando lo llevaron a gobernar su estado, a presidir el partido antecedor al PRI, ser secretario de Gobernación y de Guerra y Marina. Al llegar a la presidencia en 1934, creó instituciones como el Politécnico Nacional, abrió escuelas indígenas bilingües, apoyó el modelo educativo como el de la Escuela Rural de Ayotzinapa y la Escuela Nacional de Educación Física, fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México, además de la expropiación petrolera. Fue el primer presidente de México en cumplir seis años de mandato. Durante su gobierno distribuyó propiedad privada entre campesinos y es considerado como uno de los mejores mandatarios de este país. Como dato curioso, fue quien inauguró la residencia oficial de Los Pinos, pues antes los presidentes vivían en el Castillo de Chapultepec, un palacio, que diga, un castillo, que es considerado demasiado ostentoso para un político en una nación como la nuestra, convirtiendo al castillo en un museo. Personajes que van y vienen en la historia de los héroes y villanos, juzgados por el pueblo debido a sus éxitos y equivocaciones. En este trayecto en donde tarde o temprano los buenos se llevan la gloria y los malos el olvido. Paco, nuestros héroes que dieron patria y libertad. Ahorita son algunos villanos, otros son héroes, mañana quién sabe. Así pasa, ¿no? Finalmente tiene que ver con el periodo de la historia, con el periodo o la orientación de quien esté gobernando. Un asunto de ideologías, ¿no? Cuando de verdad lo que se debería de tener en su justa dimensión son los logros, lo que hicieron por el país. Muy buenos algunos, otros que siguen actualizándonos. El del ISR, la verdad, me dolió un poquito que lo haya inventado él, pero bueno, pues a decirlo. Muy bien. Gracias, mi querido Quique.